Hola amores, antes de comenzar el video, les recomiendo poner el video en calidad 720p. 60 FPS, gracias. Nuestros clanes deben luchar contra la insuculencia. ¿Por qué chingados? Te lo preguntaré después de congelarte las nalgas. Te voy a patear las nalgas, puto. Cállese, puto. Ah, hijo de puta, me la vas a pagar, imbécil. Fuz, que chingas, ¿por qué no puedes vencer a alguien frío como yo, ves? Eres tan pendejo pa' pelear. Ven aquí, perra. Y no me digas pendejo que el único pendejo eres tú. Y deja de estar chingándome la madre de tus pendejadas y tus manadas congeladas. Te he hecho una bolita de hielo pa' que se se quite lo endiablado, compadre. Mejor vete a la concha congelada de tu hermana. O mejor ve a chuparle la poronga al pitochu. Chupasela tú, culero. Oye, eso no obedece las leyes de la física. Cállate, animal. Ya me hartaste. Ya no tienes cabeza y ven aquí, perra. Oye, compa, metete a la alberquita. Es hora del show. Te voy a lanzar esta pinche maquinita de Mortal Kombat. Muere robotito. Voy a probar estas trampitas a ver cómo funcionan. Oye, si funcionó. Necesito tu ropa. Olvidaste decir por. Llévatela. Que te la mamás, amigo. No, 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 no. Cinco mil. Cinco. Pero no más. Seguro. Cinco mil, eh. Puedes irte a que acá viejo.